¿Quieres que tu fiesta de 15 años sea muy especial? Pues ya puedes tener a Scooby-Doo como tu chambelán de honor. ¡Mamas, Chaggy! ¡Vete a la verga! Así es, podrás tener a Scooby-Doo como chambelán por solo dos Scooby-Galletas. ¡Me lleva la chingada, pinches Scooby-Galletas! ¡Me dominan! Escuchaste bien, solo dale dos Scooby-Galletas a Scooby-Doo y él será tu chambelán de honor. ¡Ya, ya! ¡Ya voy a ir el vals! ¡Ya me voy a la verga! ¡Esperate, Scooby! ¡Scooby-Doo! ¡Cállate, Chaggy! ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡Scooby-Doo, papá! ¡Mamas, Chaggy! ¡Vete a la verga!